No podrás creer lo que hacen las harinas en nuestro cuerpo, amigos y amigas, cuando muchos, yo sé que muchos de ustedes en este preciso momento están presentando alteraciones digestivas, problemas digestivos, incluso enfermedades metabólicas, ¿verdad? Y cuando eso sucede en nuestro cuerpo, te dicen, señor, señor, te estás presentando esto, ¿qué es lo primero que piensas? Pero caramba, ¿qué es lo que yo he hecho mal para que esté enfermo de esta cosilla hoy precisamente? Que si tú estás creyendo que has mantenido un estilo de vida saludable, duermes bien, supuestamente, entre comillas, comes bien, entre comillas, haces ejercicio, entre comillas, todo, y estás enfermo. Porque eso sucede en muchos casos, entonces, ¿qué es lo que estás causando? Todos estos problemas digestivos y metabólicos tienen un origen. ¿Y cuál es el origen? Las harinas refinadas. Ojo, harina refinada. ¿Qué es lo que quiere decir? Refinada, dividido, o sea, nada. O sea, las harinas refinadas no tienen nada. O sea, lo que sí es que te enfermas y por qué nos han colocado en primera línea las harinas refinadas. La publicidad, el marketing, el neuromarketing que está trabajando aquí y ha hecho su buen trabajo que las sigues consumiendo y ellas poquito a poquito nos están enfermando. Nos están matando. ¿Qué es lo que hace una harina refinada? Ellos toman cualquier, digamos, hablemos del maíz. Ese maíz le sacan todo lo que le pueda sacar una industria. Y lo que no le sirve, lo trituran, lo secan, lo trituran y lo secan. Y así sucesiva y sucesiva y sucesivamente hasta que encontramos ese polvo bien refinado que tú crees muy agradable. Entonces, amigos y amigas, date cuenta de algo. ¿Qué hace esa harina? ¿Qué hace ese polvo refinado cuando ingresa en nuestro organismo? Pues te voy a decir, ellas actúan peor que el azúcar cuando llega a nuestro cuerpo. Porque ellas causan con mayor facilidad los picos. ¿Pico de qué? De glucosa, pico de insulina. Y esto a su vez te trae problemas negativos como ¿cuáles? Hígado graso, músculo graso, obesidad, enfermedades metabólicas, triglicéridos, hipertensión. Y así podemos seguir diabetes y seguimos y seguimos contando. Cuando estés consumiendo productos de panadería, esas pasticas, esos postres que hacen, todas esas cosas que trabajan en la panadería, recuerda que es hecho con harina refinada, que no tienen nada, que no son la alternativa adecuada para nuestra salud. Pero no me vengas a decir, ni quiero ver ningún mensaje que decir, no, yo uso harinas integrales. Porque las harinas integrales no son del todo buenas, amigo y amiga. Eso si quieres, podemos hablar un video en el próximo día de pura harina refinada para que te des cuenta la verdad de las cosas. Y no te dejes engañar. Las harinas refinadas no tienen ¿qué? Libra, no tienen vitaminas, no tienen minerales, no tienen nutrientes, no tienen fitonutrientes, que sí tiene el grano entero. No, démoslo en cuenta, pero como es, llega y hace la industria a quien les trae todo lo que necesite, lo que ya no les sirve. Lo trituran y lo venden como harina para que tú los compres, dejes tu dinero, se enriquezcan ellos y tú te enfermas y te mueras. Las harinas no te van a causar nada positivo, ellas causan mayor ansiedad. ¿Qué quiere decir? Que si tú te comes un pastelito, vas a querer comerte otro. Esto no te va a causar una llenura rápido, por eso es que corremos mayor riesgo de generar muchos problemas de nuestra salud. Pero también, otro me podrá decir aquí en los comentarios que hay que, es que yo consumo harina de coco, harina de almendras. ¿Y esto qué sirve? Son muy más saludables. Uy, sí, pagan más dinero por una harina de coco, por una harina de almendras. ¿Crees que estás comiendo bien? Bien, estás botando tu dinero igualmente porque no tienen nada. Si tú quieres una harina de verdad, pues prepárala tú mismo en casa. Es la única forma donde no se va a retirar ningún ingrediente. Pero todo lo que consigas empaquetado, procesado, es refinado, no tienen nada. Estás jodido. ¿Qué? La verdad de las cosas es que nosotros no deberíamos de consumir harina refinada porque no tienen nada bueno. No tienen nada. A ellas les quitaron lo único que les servía, las vitaminas minerales. Entonces, no lo consumamos. Si quieres seguir comiendo pan, pues busca panadería que te vendan un pan realizado con masa malde que sea preparado con harina fabricada allí mismo. Así como te digo, tú la puedes preparar y vas a poder hacer cualquier plato que te va a quedar igual de sabroso y mejor. ¿Por qué? Porque es harina que digamos, entre comillas, tomamos la avena, la vas a echar en la licuadora, la pones a triturar un poco, la saca, la abre, que se seque un poco, vuelve y la licúa y hace así. Sucesivamente vas a encontrar un polvo también fino que te va a servir para preparar las cosas de comida que tú quieras. Pero date cuenta que ahí sí hay vitaminas, minerales, fibras, muchos nutrientes y los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Que van a controlar los picos de glucosa y que controlan los picos de insulina. Porque el peligro cuando hablamos de todas estas cosas de picos es cuando ellos son muy altos y prolongados en el tiempo. Y así nosotros podemos controlar que nuestro cuerpo no llegue a tener problemas digestivos y no presentemos enfermedades metabólicas. Recuerda que siempre hay que encontrarse el origen de las cosas. Y si tú estás enfermo, tienes problemas metabólicos, eres hipertenso, diabético o muchas personas que puedan tener cáncer y quieran encontrar una solución definitiva para tu problema de salud. ¿Qué estás esperando? Es el momento de que dejes aquí un comentario, te comuniques vía WhatsApp para que reserves tu mentoría. En el cual vamos a encontrar el origen de tu enfermedad, más no los síntomas. Aquí se tratan el origen y no los síntomas, porque cuando te tratan los síntomas, que es lo que acostumbran a hacer en general, tú nunca vas a sanar. El problema de salud se soluciona es cuando atacamos el origen. De resto, no pierdas tu dinero. Si quieres apartar una mentoría o una consulta, déjanos aquí en los comentarios o comunícate al número de WhatsApp que hay y en la página lo vas a encontrar. Amigos y amigas, si te gustó este video, es el momento que lo compartas en todas tus redes sociales. Regálanos un like y déjanos tus comentarios. Chao, chao, bendiciones. Adiós. Chau.